Campanas de bastavales, cuando vos oyó tocar, morróme de su vida. Más de todo, yo me quiero, sin compañeros de mis amigos. Yo me quiero concentrada, aclarada a sus pezines, porque me digo que suspiramos. Sofía, o nevo, paura, viva, la visita y solta, salgo, niña. Corre o vento, o río pasa, corre el nube, nube corre, camino de mi casa. Correndo, bailamos todos, por el camino de la vida. La soledad va llegando, y el sentí que hemos perdido. Te vamos años pasando, te vais a rir por aquí, por aquí quedamos todos, poco a poco y con el cielo. Corre o vento, o río pasa, corre el nube, nube corre, camino de mi casa. Cando vos oyó tocar, campaniñas, campaniñas, cando vos oyó tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a llorar. Cando te lo enxergo, pienso que por min chamades, cando te lo enxergo, pienso que por min chamades, se das entrañas me doyó. Cando te lo enxergo, pienso que por min chamades, cando te lo enxergo, pienso que por min chamades, cando te lo enxergo. por todo el tiempo de vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.